hola hola Arion que tal soy Jess de Jessvalde.com y hoy te traigo algo diferente a lo que vienes acostumbrada durante este último año que llevo ya publicando sesiones de yoga completas algunas más largas otras más cortas de diferentes niveles pero hoy quería dar este paréntesis para hacer especial hincapié en algo que considero muy importante y que es un error que muchísimas personas que practican yoga en sus casas cometen de acuerdo incluso el otro día me di cuenta precisamente no porque comentando con una de las alumnas que tengo dentro del programa yoga en mí pues parece que no tomó la conciencia suficiente de lo que te voy a explicar ahora y es que cuando estamos practicando yoga y tenemos prisa normalmente pasamos por alto o hacemos de manera incorrecta la postura que probablemente es la más complicada de toda la práctica de yoga pero a la vez la más importante y con esto me refiero a Shavasana que es la postura de relajación final y si Shavasana es una postura es una sana que tiene una técnica muy concreta y como te digo probablemente es la más complicada de hacer no es ni una visualización ni una meditación nada por el estilo esto también son algunos bueno al menos algunos compañeros de profesión lo presentan como una visualización como una meditación final desde al menos desde como yo lo veo desde lo que yo he aprendido no es eso no es el cometido pero como te decía así que es una postura y que tiene una técnica concreta y la técnica concreta significa simplemente partimos de la base de que estamos tumbadas boca arriba en el que vamos a separar las piernas a la misma distancia de la línea de media del cuerpo los brazos también quedan separados a la misma distancia del cuerpo de acuerdo con las palmas de las manos mirando hacia arriba de manera que tu cuerpo intenta estar lo más simétrico posible vale y lo que vamos a hacer es un relajar completamente todas las partes del cuerpo los músculos los huesos las cartílagos los órganos las células todas las partes de tu cuerpo se relajan completamente y eso es probablemente lo más complicado lograr que todas las partes de tu cuerpo estén relajadas de acuerdo entonces como te decía hay muchas personas que cuando tienen prisa acaban una práctica de yoga hacen cuatro respiraciones y se van directamente no y esta postura lo que permite en sí es absorber todos los beneficios de la práctica de yoga es decir que si tú haces una práctica de yoga en la que te has metido imagínate incluso una paliza física de una hora y no terminas haciendo tu shavasana vas a disminuir la eficacia de esa sesión de yoga y de ese esfuerzo que has tenido entonces si ya te has reservado una hora para hacer tu práctica de yoga como no te reservas 10 o 15 minutos más para poder acabar con broche de oro tu práctica no tu shavasana y como hoy si estás viendo este vídeo seguramente te haya reservado para hacer tu práctica de yoga lo que te invito a hacer es conmigo hoy un shavasana vale un shavasana un poquito más largo de lo que probablemente hayas visto o estés acostumbrado a hacer yo reconozco que en las clases que publico aquí en los domingos de yoga el shavasana es muy cortito son apenas cinco minutos o menos siempre doy la posibilidad de que tú te quedes un rato más en esa postura de shavasana vale cada uno elige cuánto tiempo se quiere quedar sobre todo si nos empezamos a agobiar igual ya sí que es el momento de levantarse no pero te puedes poner incluso una alarma no para cronometrar si es que tienes prisa o tienes algo que hacer después para saber oye que te avise y que no estemos pendientes de la hora de decir ostras me tengo que ir o tengo que hacer tal cosa bueno pues delegamos en tecnología que para eso está y que nos avise de cuando ha llegado el momento en el que nos tenemos que empezar a incorporar de nuestro shavasana de acuerdo entonces como te decía es la postura más importante de toda la práctica de yoga también es la más complicada porque lograr esa relajación completa de todos los músculos y de todos los órganos y todas las células de tu cuerpo es bastante complicado pero no es imposible y requiere mucho entrenamiento y además ha de estar presente siempre en todas tus prácticas de yoga sí o sí aunque hagas cinco minutos de yoga vamos a hacer al menos cinco o diez minutos de shavasana hacemos una hora de práctica vamos a reservarnos como mínimo diez o quince minutos de shavasana para absorber ese beneficio y para realmente absorber absorber e integrar también todos los beneficios de la práctica a nivel físico también a nivel emocional y a nivel energético de acuerdo espero que con esto que te estoy contando le estés dando la importancia que se merece a esta postura a esta asana y como te decía tampoco es ni una meditación no lo entendamos como una meditación en la que estamos por ejemplo trabajando sobre un objeto abstracto o estamos haciendo una visualización porque ese no es el fondo ese no es el trabajo el objetivo mientras que hemos logrado la postura finalmente es estar presentes en el aquí en la hora la mejor manera de hacer esto es observando la respiración pero como tu cuerpo está completamente relajado de ninguna manera podemos regular esta respiración sino que la respiración ha de ser fluida y ha de ser natural de acuerdo pues vamos adelante vamos a comenzar túmbate boca arriba con las piernas separadas las manos separadas a la misma distancia intentamos que nuestro cuerpo esté simétrico cierras los ojos y comienzas conmigo respirando por la nariz ahora que estás tumbado tumbada respiras por la nariz te tomas un instante para ajustar tu cuerpo te colocas de forma simétrica como te he dicho antes simplemente sigue las instrucciones de mi voz no necesitas verme no necesitas mirarme yo no estoy haciendo shavasana lo estás haciendo tú y yo te estoy acompañando respiras tu cuerpo está simétrico observas que tus piernas están separadas a la misma distancia de esa línea media de tu cuerpo tus manos también están separadas a la misma distancia tu espalda está alineada tu cabeza está cómodamente apoyada tómate un instante para ver si te falta algo si vas a sentir frío no y acomodarte del todo tal vez si son días fríos ponerte calcetines o la mantita encima tu manto de meditación haz este pequeño y breve inciso si lo necesitas antes de comenzar hacer esa ese recorrido por tu cuerpo y vamos a hacer ese recorrido de pies a cabeza y por cada parte de tu cuerpo que pase tu conciencia simplemente vas a observar que está relajado no se trata de relajar al paso de la conciencia sino de observar esa relajación que ya existe es un recorrido pasivo de observación y solamente implica acción cuando detectas tensiones observas por lo tanto los dedos de tus pies observas la planta observas tu empeine tus tobillos recuerda que cada músculo, cada hueso, cada célula a ese paso de tu conciencia está completamente relajado continúa por tus pantorrillas la parte frontal también está libre de tensión tus gemelos tus rodillas están completamente relajadas las corvas la parte posterior de las rodillas completamente relajada todos los tejidos de tu cuerpo tus cuádriceps la parte delantera de tus muslos la parte interna de tus muslos la parte posterior tus isquiotibeles también se encuentran completamente relajados tus ingles siguen subiendo por tus caderas tus nalgas están completamente relajadas libres de tensión y ahora vamos a ir subiendo poco a poco por tu columna vértebra a vértebra observando de manera milimétrica y de manera única consciente que todas esas vértebras por las que va pasando tu conciencia están realmente relajadas comienzas por el coxis y sientes las vértebras de tu zona lumbar de la parte más baja sientes que esas vértebras ese cartílago intervertebral está relajado y que esa relajación se expande a los músculos intervertebrales que están contiguos a esas vértebras y se expande de manera lateral también toda la musculatura se va expandiendo toda la musculatura y a todos los tejidos de tu espalda y sigue subiendo llegas a tu parte dorsal igual vertebra vertebra vas observando cada músculo cada tejido cada cartílago cada hueso y esa relajación la observas que alcanza lateralmente a toda la espalda se expande tu conciencia se expande y la relajación también continúa subes un poquito más vamos a detenernos en la parte alta dorsal justamente en la zona de las escápulas donde están las paletillas y vamos a hacer ahí un pequeño inciso vamos a detenernos un poco más conscientemente observando que la musculatura está completamente relajada sientes que tus escápulas están completamente apoyadas las sientes liberadas expandidas libres y ahora si sigue subiendo hasta que llegas a tus cervicales que también se encuentran completamente relajadas tal vez tu cabeza cae ligeramente hacia uno de los lados porque es lo más cómodo porque tu constitución es así no pasa nada no intentemos forzar la postura cae de manera relajada de manera natural y esa relajación se expande lateralmente llega a tus trapecios que también están completamente relajados ahora vamos a la parte anterior de tu cuerpo volvemos a bajar hasta la pelvis observas tu pelvis tus caderas los músculos abdominales de la parte más baja de la parte inferior están completamente relajados están completamente relajados y también tus órganos internos que significa que tus intestinos tu útero tu vejiga todos los órganos todos los órganos que están en el interior de tu cavidad abdominal en la parte baja se encuentran completamente relajados lo observas simplemente lo observas no tienes que hacer nada simplemente observar observas que los músculos de tu abdomen están completamente relajados y también los órganos internos igual que antes el estómago tu páncreas ubicas por ahí también tus riñones en la parte más posterior un poquito más baja ubicas también tu diafragma ese músculo que separa la cavidad abdominal de los pulmones ese músculo que nos permite respirar que es el iniciador de tu respiración lo ubicas y también lo sientes completamente relajado haciendo de una manera natural su función sigue subiendo por tus pulmones por tu pecho tus costillas tus pectorales toda tu caja torácica también está completamente relajada incluido tu corazón late de manera relajada tus clavículas tus clavículas también se encuentran relajadas y tu cuello también está completamente relajado lleva tu atención ahora a las manos observa observa si sientes que tus dedos están completamente relajados tus palmas también se encuentran libres de tensión puedes incluso mover un poquito las manos puedes mover un poquito los dedos porque a veces no somos del todo conscientes de esa relajación hasta que no lo movemos observas también el dorso de tus manos tus muñecas tus antebrazos tus codos, tríceps tus bíceps llegas a tus hombros y te encuentras en ese punto común en el cuello tu cuello está completamente relajado libre de tensión de una manera natural tu tráquea tus órganos respiratorios todos están relajados recuerda que no hablamos sólo de músculos hablamos de todo tu interior llevas ahora la conciencia por la parte posterior de tu cráneo todos los músculos de tu cráneo tu cuero cabelludo está relajado y vas subiendo, subiendo sientes también tu frente completamente relajada está libre de arrugas libre de pensamientos el entrecejo está relajado allá más adentro tu cerebro también está relajado tus ojos también se encuentran completamente relajados ahora no los necesitas ahora no los necesitas están relajados cerrados suavemente sin apretar los párpados la cuenca de tus ojos está relajada tus pómulos tu nariz tu barbilla tu barbilla toda tu cara también se encuentra libre de tensión completamente relajada incluso tu lengua que está apoyada suavemente en el paladar completamente relajada tus mandíbulas tus mandíbulas relajadas ahora todo tu cuerpo está libre de tensión todo tu cuerpo está completamente libre de tensión tu cuerpo está completamente relajado respiras por la nariz y lleva toda tu atención al paso del aire por la nariz lleva tu atención a ese punto en la nariz simplemente siente como entra ese aire más fresco más húmedo del exterior siente como viene cargado de oxígeno y en ese mismo punto lo sientes en los pelillos de la nariz como se mueven cuando entra y en ese mismo punto observas en la exhalación como los pelillos de la nariz se mueven en dirección contraria y exhalas un aire más cálido más tibio húmedo con esos elementos de desecho ese CO2 eso que ya no necesitas sientes con cada inhalación como se percibe el tacto de ese aire en ese punto y observas y 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 que pase por tu cabeza lo dejas marchar y te vuelves a centrar en tu respiración y 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 Suavemente, sin prisa, comienzas a mover muy despacio los dedos de tus manos, de tus pies, milimétrico, es un movimiento milimétrico. Y sientes con gozo cómo llega la circulación a los dedos, cómo se siente después de un buen rato relajados, cómo se vuelven a activar. Muy despacio, muy lento. Dejas que tu cuerpo se vaya moviendo un poquito más, que se vaya expresando libremente, pero siempre con movimientos muy lentos y sin prisa. Si te apetece, puedes colocar las palmas de las manos juntas y frotarlas. Las frotas una con la otra y cuando están calentitas, cuando llevamos calor en nuestras palmas de las manos por esa fricción, llevas la palma a la cuenca de tus ojos. Te apoyas en tus ojitos y sientes esa relajación también en la cuenca de tus ojos. Y es a partir de aquí que puedes hacerte un masaje en tu cara, si quieres, en tu frente, para ayudarte también a despertar y activar. Incluso en la cabeza, en la sien, en las orejas, en todas las partes de tu cuerpo que lo necesiten. Si quieres, puedes estirarte con los brazos hacia el cielo. Como si te estuvieras estirando por la mañana. De un lado al otro. Respiras profundo, exhalas por la boca, te liberas. Y antes de incorporarte, primero te tumbas de lado. Y poco a poco te incorporas. Si quieres, quédate con los ojos aún cerrados, mientras te sientas. Colocas las manos al pecho palma con palma. Con los pulgares tocando el esternón. Y ahora te agradeces. Precisamente haberte concedido este rato para ti, este momento. Haberle dado la importancia que tiene a este asana. El haberla integrado. Y te darás gracias a ti. Por cada vez que te dedicas tiempo para cuidarte, para ti misma. Para crecer, para ser mejor. Yo me despido aquí, Arión. Espero que te haya gustado. Sé que es algo muy diferente a lo que estás acostumbrada. Pero realmente consideraba muy importante hacer este parón. Antes de que sigas practicando yoga. Porque no se trata de hacer más posturas. No se trata de poner el culete duro. Siempre lo digo. Se trata de integrar. Y si hablamos de integración. Esta es la postura más importante de toda la práctica. Nos vemos el siguiente domingo. Chao. 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 Chao.